La Corte Suprema de Perú ha autorizado por primera vez en su historia la eutanasia a una mujer que padece una enfermedad incurable. Pero es una decisión que sólo aplica a este caso y no abre la posibilidad a otros. La mujer se llama Ana Estrada, tiene 45 años y desde hace 30 sufre de poliomiositis, que le ha paralizado casi todos sus músculos del cuerpo. Pese a ello, estudió y ejerció su profesión hasta que hace cinco años, el deterioro la obligó a permanecer en cama al estar en peligro sus músculos respiratorios. Señor magistrado, yo lucho por mi derecho a una muerte digna porque amo y respeto tanto la vida que no quiero vivirla sufriendo. Quiero que el Estado me deje decidir porque es mi vida, mi cuerpo, mi noción de dignidad y mi autonomía, la que defiende y me pertenece. Estamos pidiendo, señor magistrado, que tanto el Ministerio de Salud como el Salud puedan a través de una directiva regular, reglamentar el caso para que finalmente cuando ella lo decida pueda hacer uso de la muerte digna. La eutanasia en Perú no está permitida y se castiga con hasta tres años de cárcel a quien ayude a morir a una persona que lo solicite.